¡Oye, oye! ¡Yé, yé! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Oye! Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Ella se hace la ruta pa' cotizarse Conmigo enfrente Ella se hace la gata en celo contigo Te corta real oído pa' tenerte en alta Ella muere por ti Tú por mí, ¿qué matas? Tú sigues tranquila Como una paloma de esquina Mientras ella se pasa en su veña Al lado mío yo de aquí no me voy Esta pa' mí ninguna va a poder quitarme Yo soy loca con mi tiga Loca, loca, loca Soy loca con mi tiga Loca, loca, loca Yo soy loca con mi tiga Loca, loca, loca Yo soy loca con mi tiga Loca, loca, loca Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Él está por mí Y por ti borró Borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Esta silla de complace Con todo este capricho Yo te llevo al malecón Por un caminito Me dicen que tú no me andas Como un rifle Porque me veo hablando Un mambo pa' ti Que no lo permite Yo no tengo la culpa De que tú te enamore Mientras él te compra flores Yo compro cuando... Yo soy loca con mi tiga Cuando me arrolla mejor Y mira, eso es lo que dicen Yo soy loca con mi tiga Loca, loca, loca Soy loca con mi tiga Loca, loca, loca Soy loca con mi tiga Loca, loca, loca Soy loca con mi tiga Dios mío Se volar no rescatar No te pongas bruto Que te la bebes Loca Loca Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Yo soy loca con mi tiga Loca, loca, loca Soy loca con mi tiga Loca, loca, loca Loca, loca Loca, loca, loca Se volar Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai Se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai Se eu te pego, hein Um sábado na balada A galera começou a dançar E passou a dançar E passou a dançar E passou a dançar A menina mais linda Se yo te pego, treba Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Eu quero ouvir só vocês agora Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Que delícia, hein, ai, se eu te pego